Este sábado, ella y sus amigos han saludado esta tarde a sus fans desde el balcón del Teatro Real. De un lado, ellos, los protagonistas de la serie, Violeta a la cabeza. Y del otro... Los fans, un buen momento para hacerse un selfie, saludar a los incondicionales y, cómo no, cantarles. Solo amor, amor, amar y mil canciones de colores. Desde que comenzara la serie hace más de dos años, Violeta ha registrado más de 350 millones de visitas en YouTube. Pero, ¿qué tiene esta serie que gusta tanto? Preguntamos a su protagonista. Todo es increíble, ¿no? Las coreografías, el vestuario. Pero creo que hay algo que le lleva a los chicos, que por ahí nosotros no sabemos. En las calles, sus fans llevan camisetas y cuadernos con su nombre y saben bien. ¿Por qué les gusta? Que es más bonita, canta mejor. La emito en todo, porque me encanta. Canta muy bien y la verdad es que conquista a muchos chicos. Violeta se despide de la serie con esta tercera y última temporada. Pero, ¿qué pasará con ella, con Martina, su protagonista? Me encantaría seguir dedicándome a la música, poder transmitir un mensaje de amor y de alegría. Y de momento ahí queda esta última gira. Empieza este sábado, ya saben, en Madrid.